Debido al humo y las cenizas generadas por los fuertes incendios que se registran en la ciudad, lo que podría afectar a algunas personas, desde la Secretaría de Salud se ha generado una circular para la atención de emergencias en caso de que se presente alguna. Por otra parte, el Secretario de Salud entregó recomendaciones a la ciudadanía por la calidad del aire debido a los incendios, esto con el fin de prevenir que se presenten emergencias. Ese reporte de la calidad del aire, la Secretaría de Medio Ambiente está trabajando en eso, pero nosotros desde Salud hacemos unas recomendaciones breves. La primera, la comunidad en general, el uso del tapabocas cuando estén en la calle. El segundo, las personas que tienen enfermedades respiratorias, el uso del tapabocas casi que es obligatorio para poder prevenir una profundización en esta enfermedad. La tercera, mantenernos hidratados. Es muy importante porque estos incendios lo que hacen es que la temperatura aumente. Cuarto, si las personas salen a la calle y hay ceniza en su cuerpo, es importante limpiarla rápidamente. Y por último, mantener las casas si estamos cerca a los lugares del incendio con las ventanas cerradas para que estas no llegue la ceniza que se desprende de los incendios. Son unas recomendaciones sencillas. Y por último, en la medida de lo posible, estar en la casa lo más que se pueda. Asimismo, las autoridades buscan determinar las causas reales que habrían generado estos incendios que hoy afectan a la fauna y la flora del distrito. Y ayer en el PMU estuvimos tratando como de insistir más en la investigación porque todavía no tenemos un reporte real. Bomberos está trabajando en este momento en el origen de estos incendios porque sí es muy importante determinarlo si es por la misma naturaleza, si es un poco falta de cultura ciudadana o si realmente existen algunas personas como estuvieron en el área metropolitana. Pero esto es materia de investigación y esperamos en próximos días estar llegando, como se diría en el derecho, a la verdad verdadera de la situación. A pesar de que los organismos de socorro han hecho lo posible por controlar estos incendios y han llegado a ayudas, la batalla contra las llamas continúa. Gracias por ver el video.